muerto 2 muerto 3 muerto 4 ufff material no tengo más nada no hola chute de ya está muerto no quiero decir nada dale dale bien bien no quiero decir nada en portugués porque se que me va a salir pégale a Dylan es tuyo bien como que es tuyo me lo mate yo son todos si le pegue le pegue a lo que estaba arriba de la torre ahora lo que no casi casi nada casi nada sí sí a mí también sí 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 no estamos vivos y ahí ya está acá no 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 lo maté lo maté lo maté lo mató lo mató no a mí también como unas bananas ases no bueno estos ya están muertos hay una cuestión hay un hay un comunitario Tienes que comer este pescado, no, 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 Mateo ¡Listo, papá! Mete esta granadita azul, mete la que son bots Ah, ya lo puedes, ya lo puedes Sí, ese es el sano Ah, el lot del squad que nos mató a nosotros No, pero Mateo, no lo mates al solo, boludo No lo rogues al solo Ah, sí, ahí está Ya están, ya están Mira, se separaron, se separaron El trío se separó, boludo Solo queda dos y uno Sí, boludo, muy bien Agarra Uy, vienen por usted, vienen por usted Mataron al otro, lo mataron al otro Con razón Pero Vos Creo que vos podés, Mateo Sí, lo ves Sí, lo ves Te rompa la propia cara con este cohete, boludo Tené cuidado Qué burro Muy bien, Mateo Mateo, vos sos crack Vos ya tenés empresario Agente Sí Me 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 Gracias.